te voy a destruir no te sera facil oye eso es trampa no estaba preparado mira lo que hiciste cuanta sangre que lo ven niño dile a los mikeys y trollines que esta semana no hablo video Miquelino pero que estais haciendo Miquelino me empujo y ahora como limpiar esto ay no aqui dice que es permanente parguelas hazte un lado no quiero parecer un emo para siempre pero llegue primero no es cierto hoy me diverti mucho primero desayunamos lentejas perseguimos a zenix buscamos diamantito a estas horas sale willy perro con la chancla esta bien quien es willy perro es fruta de la manta oruga jeje quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa wow 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 y 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